La Academia urge al Congreso Nacional la aprobación del uso medicinal de la marihuana para el tratamiento de varias enfermedades y la autorización para importar medicamentos a base del cannabidiol, un componente que se extrae de la planta y que tiene poderosos efectos antiepilépticos. Los médicos expertos aclaran que no se está pidiendo el consumo lúdico del cannabis dañino para el organismo. Se utiliza para dolor. En coro los académicos surgen al Congreso Nacional la aprobación del uso medicinal de la marihuana. Debe de ser aceptado por el sistema de salud y la legislación hondureña, porque el cannabidiol ha sido aprobado por la FDA para prevenir epilepsias severas, prevenir la evolución grave de epilepsias severas tal como el síndrome de Dravet o el síndrome de Lennox-Gastaut. Esto debe de servir de ejemplo porque no estamos hablando de la marihuana para efectos lúdicos, estamos hablando de componentes de la marihuana que son terapéuticos. En el 2018 la FDA aprobó el uso del cannabidiol para el tratamiento de pacientes epilécticos, mostrando resultados positivos al reducir la frecuencia de las crisis convulsivas. Pero también está comprobado que el derivado de la marihuana ayuda a las personas con dolores crónicos provocados por diversas patologías, a los pacientes con enfermedades gastrointestinales, neurológicos, entre otros. Recalcando esa separación que tenemos en cuanto a la parte recreativa y a la parte medicinal, aquí estamos hablando meramente de la parte medicinal. La parte medicinal, así es. Pero hay muchos estudios que han dado respuestas afirmativas en pacientes con dolor. Ante la petición de la academia surge la voluntad de algunos parlamentarios para presentar un proyecto ante la Cámara Legislativa con el fin de aprobar el CDB o cannabidiol para uso terapéutico y no de forma lúdica o recreativa. Así es pues que junto con la academia y para usos estrictamente medicinales yo voy a presentar el proyecto si los doctores lo vengan bien y ellos me lo hacen llegar y luego que lo socialicemos porque yo creo que un proyecto de estos también hay que consultar. Hasta ahora tres parlamentarios han levantado la mano para presentar un proyecto de esta naturaleza previo a la socialización con varios sectores. Obviamente todo va a ser controlado, todo medicado, nada va a ser de manera abrupta nada va a ser en su momento de manera deliberada y todo va a ser bajo un régimen médico. Mientras eso sucede, vía moción se pedirá a la Cámara Legislativa que autorice la introducción de medicamentos elaborados con marihuana aprobados por la FDA en Estados Unidos para ser comercializados en el país.